Música Vamos a continuar ahora con la presentación de José Luis. Antes que eso voy a invitar a Hernando a que suba a completar la moderación de este panel. Y enseguida seguimos. Gracias. Perdón, me disculpo por la demora tarde, pero tuve un problema de logística de llegar, muy vinculada al tema del transporte, por culpa del primer ministro de Israel, que trancaron todas las calles por donde yo venía y en vez del taxi acercarme me alejaba más. Y me tocó caminar como 30 cuadras para llegar media tarde. Discúlpeme. Bueno, entonces ahora si quieres la presentación del señor Basolet. ¿La señorita va a hablar? Por favor. Bien, entonces antes de que la encuentres, a mí me complace muchísimo este panel porque está conformado por un funcionario de gobierno que tiene bajo su tutela el manejo de los centros de frontera en Argentina y empresarios que representan una modalidad única en América del Sur y que es la de un centro de frontera concesionado que partió de, como mencionaba, que me antecedió en la palabra, en la construcción de un puente y de un complejo de frontera que he tenido el gusto de conocer en varias oportunidades y que considero es un modelo de mostrar para la región que se podría adaptar en cualquiera de los otros pasos con las particularidades propias de cada uno y dos representantes del sector transporte que tanto en Argentina como en Chile tienen una vasta experiencia y un conocimiento a través de todo, muchos años en el manejo del tema del transporte y que son los usuarios directos de los pasos de frontera entonces, si bien quienes gestan el comercio son los importadores y exportadores quienes hacen toda la operación y quienes conocen toda la problemática de los pasos de frontera pues son los transportistas y la presencia, por ejemplo, del representante de Ajetish en Chile es muy necesaria en este foro para discutir estos pasos de frontera de Santo Tomé y de Paso a los Libres porque los transportistas y el comercio chileno es un usuario muy importante de los dos pasos en su comercio con Brasil, en los dos sentidos y es una mirada de un tercero, digamos, en cuanto a unos pasos de orden binacional y el representante de los transportadores de Argentina pues con el conocimiento que tiene de toda la problemática que se desarrolla con todos los pasos de Argentina pues nos darán unas presentaciones que enriquecerán el conocimiento para todos los funcionarios públicos que toman decisiones y que administran los pasos de frontera por cuanto muchas veces son los sectores que se deberían escuchar con más frecuencia para poder en el diseño de políticas y en la administración de los pasos conocer su problemática, sus recomendaciones y sus sugerencias porque eso tiene un impacto en costos y en tiempos como lo vamos a ver ahora bien, no me adelanto, por favor, amigo de Soler bueno, muchas gracias buenos días a todos mi nombre es José Luis Basoler yo tengo la responsabilidad de ser la gerencia general de Mercovía Sociedad Anónima que es la concesionaria del paso de frontera de Santo Tomé, San Borja la sociedad anónima concesionaria de este paso de fronterizo está integrada por tres empresas el 60% de la participación accionaria corresponde al grupo Salini Impregilo italiano el 20% a NECON, Sociedad Anónima una empresa constructora argentina y otro 20% a José J. H. Diak otra empresa constructora argentina el objeto de esta concesión es el proyecto la operación, mantenimiento y explotación de la comunicación vial internacional entre la ciudad de Santo Tomé provincia de Corrientes República Argentina y San Borja Estado de Río Grande do Sul República Federativa del Brasil que conforma la concesión el acceso vial argentino que tiene 7 kilómetros y medio aproximadamente de extensión el acceso vial brasileño de 6 kilómetros 700 metros el puente internacional de la integración sobre el río Uruguay de 1.402 metros de extensión y el centro unificado de frontera construido totalmente en territorio argentino con una superficie aproximada de 81 hectáreas acá es bueno aclarar que esta licitación se realizó en el año 1995 en el mes de diciembre y el proyecto original preveía que se iban a construir dos centros de frontera uno en territorio argentino y otro en territorio brasileño y de esa forma la empresa el consorcio de empresas ganó la licitación dos meses después a fines de enero principio de febrero del año 96 cuando nosotros teníamos ya contratados los proyectistas para empezar a trabajar en los diseños de obra los dos gobiernos el gobierno argentino y el gobierno brasileño decidieron por un acuerdo firmado entre ellos que se iba a construir solo un centro unificado y en territorio argentino sabemos que hubo por lo menos un acuerdo de palabra en aquel momento entre Argentina y Brasil de que el próximo centro unificado que se construya se iba a construir en territorio brasileño cosa que hasta el momento creo que no que no ha ocurrido pero fue una decisión de los dos estados de hacer un centro el primer centro unificado de de Latinoamérica hoy después de 20 años de explotación o después de 20 años de trabajo en Mercobía creemos que fue una de las decisiones más acertadas que han tomado los dos gobiernos en cuanto a modernización de pasos de de frontera la concesión nuestra está regida por la Comab que es una comisión mixta argentino-brasileña que como dijo el doctor Cafaso está integrada por funcionarios de las dos cancillerías de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior de la República Argentina y del Ministerio de Transporte de Brasil y casualmente en este año la presidencia le corresponde al doctor Cafaso y a partir de diciembre de este año o de enero del año que viene como es rotativa la presidencia le corresponderá al representante del gobierno del gobierno brasileño el plazo de concesiones de 25 años empezó el 29 de agosto de 1996 con la entrega de las tierras fiscales que tenían los dos municipios de Santo Tomé y San Borja sobre la costa del río sobre la zona de seguridad del río el resto de las tierras las tuvimos el concesionario tenía obligación de expropiarlas y ponerlas en Argentina a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad y en Brasil a nombre de la Dirección Nacional de Estradas de Rodallem que viene a ser el equivalente argentino por eso decía la concesión finaliza el 29 de agosto del año 2021 acá traje unas fotos de lo que fue la etapa de construcción de las obras que empezó en abril del año 96 y se terminó en diciembre del año 97 una foto del puente lo que es el centro y dos fotos de lo que es el centro unificado y en la última se ve una parte del acceso vial brasileño como ven en la última foto el centro unificado está construido totalmente en territorio argentino para que este centro de frontera pudiera funcionar estando construido en territorio argentino fue necesario que los dos gobiernos firmaran un nuevo acuerdo binacional con fecha de noviembre del año 97 antes un mes antes del inicio de la etapa de explotación determinando principalmente dos cuestiones una era la tributación por parte del concesionario como iba a ser realizada la tributación de los impuestos y la otra cuestión y que es la más importante en cuanto a la parte operativa se determinó que el centro de frontera quedara se corriera la jurisdicción jurisdicción brasileña desde el puente hasta esta línea imaginaria de puntos que está en el en el medio es decir que la jurisdicción aduanera tributaria comercial laboral y migratoria brasileña viene hasta la mitad del centro unificado de la mitad hacia el otro lado es jurisdicción argentina en la práctica que quiere decir que un vehículo de un turista o un un transporte de cargas que viene de brasil hacia argentina estando en jurisdicción brasileña no puede ser intervenido por las autoridades argentinas hasta su liberación por parte de ellas la única excepción que hay a esa regla es que se esté cometiendo un delito flagrante y ahí automáticamente interviene gendarmería nacional como organismo de seguridad de acuerdo a lo que establece el acuerdo de de recife si no ocurriera ningún hecho de eso repito todo lo que está en jurisdicción brasileña mientras no está liberado por las autoridades brasileñas que están instaladas en el centro unificado no puede ser intervenido por los organismos argentinos para hacerlo más gráfico o más práctico digamos los despachantes aduaneros brasileños que están trabajando en esta serie de oficinas que están acá es como si estuvieran trabajando en la ciudad de San Borja amparados por toda su legislación ese fue digamos el paso más importante que dio ese acuerdo del año 1997 de noviembre de 1997 porque estableció el marco en el cual se iba iba a funcionar el centro unificado por otra parte el centro unificado está dividido en dos grandes sectores esta área que vemos acá es la área para tránsito de vehículos livianos de ómnibus ya sea de turistas o de residentes vecinales fronterizos y el otro área es todo lo que se corresponde a el área de transporte internacional de cargas la zona primaria aduanera es compartida entre Argentina y Brasil y el camión una vez que ingresa dentro de la zona primaria aduanera puede estacionar en el box que sea determinado por los funcionarios de Mercobila que están en la carita de acuerdo al tipo de carga y queda estacionado en ese lugar independientemente que sea jurisdicción argentina o jurisdicción brasileña los organismos que están en el centro de frontera son todos los organismos argentinos y brasileños necesarios para la liberación y atención a personas vehículos y cargas y están digámoslo en la práctica duplicados porque los mismos organismos que están para atender la parte de vehículos livianos y turistas también están para atender lo que es el tránsito de cargas ¿cuáles son las principales ventajas del centro unificado? es el primer centro que está estructurado para el ingreso de cargas de operadores confiables tiene una ubicación estratégica en el Mercosur tiene servicios optimizados creemos nosotros que tenemos tarifas competitivas independientemente que el doctor Cafaso había dicho que una de las cosas era que el peaje era caro pero él seguramente lo compara con lo que es Paso de los Libres Paso de los Libres es solo la mitad de la otra frontera para comparar Santo Tomé San Borja hay que comparar Santo Tomé San Borja contra Paso de los Libres y Uruguayana que Uruguayana también está privatizado y también tiene sus tarifas y a los operadores el tiempo el tiempo es dinero entonces cuando nosotros liberamos un camión en 8 horas y para cruzar Uruguayana Paso de los Libres demora un día o dos días eso es dinero y hay que valorizarlo cuánto es ese tiempo que demora bueno tenemos soluciones logísticas integradas centralización en el mismo espacio físico de todos los organismos públicos argentinos y brasileños una única parada para hacer todos los trámites de vehículos y personas tenemos transmisión de la presencia de carga para la receita federal de Brasil tanto en la importación como en la exportación a partir del momento que el vehículo ingresa al centro al recinto alfandegado a la zona primaria aduanera la aduana argentina y brasileña están físicamente interligadas los trabajos son integrados y la transmisión de documentos vía el concesionario el único paso fronterizo que tiene por un acuerdo que hicieron los administradores de la receita federal y de la aduana argentina el despacho aduanero simultáneo o sea se puede presentar un despacho de exportación en la aduana argentina y con una copia sellada del manifiesto en forma simultánea ya se puede presentar en la aduana brasileña el despacho de importación el ministerio de agricultura y el senasa tienen exámenes conjuntos sobre una misma muestra tenemos un laboratorio fitosanitario privado dentro del centro unificado para hacer todos los análisis de muestras que requiere el ministerio de agricultura de Brasil no es necesario estar mandando las muestras a Porto Alegre y esperar un día o dos días que vengan los resultados de las muestras tenemos un sistema informatizado disponible para todos los operadores que están instalados en el centro de frontera y a su vez vía la página web de Mercovía para el dueño del transporte el importador el exportador o cualquier otro interviniente en la operación entrando en la página de Mercovía a través de una seña y una contraseña que le provee el área comercial ellos pueden saber en qué situación está la carga y el transporte dentro de la zona primaria aduanera a qué hora ingresó a qué hora fue presentado el despacho en la aduana argentina por ejemplo a qué hora fue liberado de la aduana argentina si hizo Senasa a qué hora presentó el proceso en el Senasa a qué hora liberó el Senasa lo mismo con la receita federal de Brasil y el ingreso y egreso por la garita brasileña si fuera el caso de una importación brasileña eso se puede seguir online vía la página de Mercovía tenemos la emisión de los certificados de origen Mercosur tanto del lado argentino como brasileño dentro de las oficinas del centro unificado y tenemos funcionamiento las 24 horas del día todos los días del año y por último todo el complejo está monitoreado por cámaras que brindan una mayor seguridad junto con el área de control interno que tenemos nosotros y la gendarmería nacional que la repito la encargada de dar la seguridad a todo el complejo esta es una estadística de intercambio comercial entre Argentina y Brasil en el cuadro de río se ve lo que ha pasado en cantidad de camiones dividido en importación y exportación y el valor de las mercaderías en dólares entre Argentina y Brasil y abajo el comparativo con el total del intercambio comercial entre Argentina y Brasil el otro cuadro es exactamente lo mismo pero es entre Brasil y Chile importaciones chilenas y exportaciones brasileñas tanto en cantidad de camiones como en valor de las mercaderías y el tercer cuadro es exactamente lo mismo entre Brasil y Perú hay muchos importadores y exportadores chilenos o brasileños que mandan que tienen intercambio entre con los países de Perú y de Chile que también utilizan el centro unificado esta es la segmentación por el tipo de cargas 60% de las cargas que pasan por el centro de la frontera son de la industria automotriz 15% de fruta 7% de pescados 5% de productos de higiene y belleza 6% de maquinarias agrícolas y otros productos un 7% el tiempo medio de permanencia para camiones vacíos son 2 horas y media para tránsitos 4 horas y para normales 8 horas esa es la media del tiempo y acá debo hacer una acotación el 50% de ese tiempo como mínimo corresponde a los operadores de comercio exterior y solo el 50% de ese tiempo corresponde a los organismos públicos hay muchos tiempos perdidos de parte de los operadores de comercio exterior esos tiempos se pueden mejorar sensiblemente estadística de vehículos livianos y ómnibus cantidad de vehículos livianos de turistas de ómnibus y categoría 5 de los TDF son los vecinales entre Santo Tomé y San Borja y cantidad de personas es más o menos los mismos números que pasó el doctor Cafasa porque fueron estas las 10 personas que nosotros no controlamos son datos que nos dio la Dirección Nacional de Migraciones en Narcobía desde el año 2005 entendimos que era importante éramos prácticamente el único eslabón de la cadena logística que no teníamos certificación de calidad y de medio ambiente y a partir de conseguimos esa certificación en el año 2005 y que la estamos manteniendo hasta el día de hoy y pretendemos antes de fin del corriente año en nuestra condición de fiel depositario de la Receita Federal certificarnos como operador económico autorizado en Brasil hay unos datos del encargado del área comercial del encargado del área operacional y los datos míos personales teléfonos para si alguien quiere entrar en contacto quiere mayor explicaciones entrar en detalles estamos a disposición de todo muchas gracias por la atención muchas gracias José Luis creo que es una presentación bastante completa la vamos a tener como les decía pues muestra una opción diferente a como han venido operando en términos generales la mayoría de los pasos de frontera en la región y que es una experiencia que se debería tener en cuenta para los próximos proyectos que se hagan e incluso de algunos de los que funcionan relativamente con ciertas deficiencias que podrían ver este modelo como una alternativa es interesante la reflexión final que mencionó de que el tiempo de espera el 50% es por culpa de los operadores de comercio exterior el libro que se entregó ayer de un investigador del BID sobre las fronteras el nombre del libro es ¿cómo? Cristian Volpe sí, pero el nombre del libro el laberinto fronterizo que todos lo debieron tomar la conclusión más importante de esa investigación que duró mucho tiempo y que trabajaron muchas personas es de que las principales demoras en los pasos de frontera no son por culpa de las autoridades de control sino de los operadores de comercio exterior y lo demuestra con investigación y con cifras entonces creo que eso es importante eso es muy importante tener en cuenta el impacto que la mala preparación la falta de capacitación y la falta de conciencia que tienen los operadores que trasladan esos costos al consumidor final porque eso es el costo automático que hablabas tú y la falta de capacitación